¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Gatillo Colombia. Para el día de hoy un vídeo muy especial, un vídeo que ustedes solicitaron a través de una encuesta que hicimos. Cómo quitar una pistola y cómo quitar un revólver. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Bueno mis queridos amigos, y ahora sí, vamos a hacer el trabajo de cómo quitar la pistola. Recuerden que esta pistola, la carrera GT50, la que se parece a la Córdoba, la vamos a rifar a los 10.000 seguidores. Así que hay que ponerse las pilas y el próximo miércoles todos a comentar participando, participando en la rifa de la camiseta y del cuchillo de Smith al Hueso que vamos a rifar el miércoles posterior al que usted ha comentado. Así que de manera pues tiene que estar usted muy pero muy pendiente. Vamos a empezar nuestro ejercicio y para ello hemos traído aquí a un invitado especial. No se vaya usted a asustar, es una persona que nos está colaborando. Muchas gracias por haber venido acá. Nos va a colaborar haciendo las veces del bandido, del delincuente para que podamos desarrollar este ejercicio. Entonces vamos a entregarle nuestra pistola que ya está debidamente verificada. Sin embargo, vamos nosotros a verificar que no tenga ningún tipo de munición adentro y la munición que vamos a colocar en la munición de entrenamiento, ya la que ustedes conocen. ¿Listo? No la vamos ni siquiera a montar porque no es preciso en este momento, sino ahorita cuando vayamos de pronto a hacer el ejercicio. Bueno, por favor sostenga aquí que ustedes lo recuerden. La manera correcta de entregar un arma de fuego es así, nunca así ni así. Mientras vamos hablando de esto, vamos a ir dando la demostración. Ok, ¿qué ocurre cuando tenemos una persona enfrente de nosotros y nos está apuntando con una pistola? En este caso vamos a trabajar con la gente 50 Carrera Córdoba. ¿Listo? ¿Qué pasa? La persona nos está a nosotros apuntando aquí. Yo voy a quitarle la pistola, tengo que tratar de salir de la línea de fuego. Tengo un video que te lo voy a dejar por aquí en algún lado para que vayas a mi otro canal y lo mires donde lo hicimos a manera de instrucción, pero informal. Y si fuese de verdad la pistolita que utilizamos, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Lo que quiero es que en el momento que ustedes ejecuten la técnica donde ustedes hayan recibido ese curso de defensa personal, tiene que tener muy pendiente que tiene que salir usted primero de la línea de fuego y agarrar la pistola de esta manera, agarrar la corredera aquí. Y les voy a explicar por qué. Venga acá mi querido compañero y mostramos aquí. Porque cuando usted agarra acá, vete el dedo dentro del disparador, no hay ningún problema en esta ocasión porque estamos trabajando. Usted agarra aquí, sale, va a salir un disparo indudablemente. Entonces por favor obture, cuando yo agarre usted va a obturar. Obturar es disparar. Ya, ves, allí salió. Pero qué pasa, si esto tuviera munición ahora mismo y hubiese ocurrido un disparo, tanto en la traumática como en la pistola normal, la corredera no va a hacer el retroceso que por regla ella hace y se va a trabar. ¿Por qué? Porque vamos a tener enseguida un doble municionamiento, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el casquillo que quería salir no sale porque va a quedar atrancado el casquillo y no va a dejar que el otro entre. Entonces ahí habría que hacer un proceso para destrabar la pistola. La técnica sería, de alguna manera, siempre he puesto una técnica muy básica, pero esto hay que hacerlo únicamente en caso ya de que no quede más y saber que si yo ejecuto alguna técnica, igual ese disparo que salió aquí va a coger un camino largo y puede matar a alguien que esté detrás de mí. Lo que yo sugiero es que si usted lo va a atracar, hermano, quieto es quieto. Así de sencillo. Cuando ya no hay más salida, entonces sí ya usted puede ejecutar una técnica de desplazamiento a un lado para sacarla o cualquier otra que en el curso de defensa personal a usted le haya enseñado. Pero la técnica para trabar la pistola, para lograr quitarla es, coloco la mano aquí, suelto el disparo y se traba automáticamente la corredera. Eso era lo que yo quería mostrarle en este momento con la pistola Córdoba GT 50 Carrera. Entonces, vamos a hacerlo ahora con un revólver para que usted vea cómo es el asunto. Muy bien, queridos amigos, ya tenemos nuestro revólver aquí con el que vamos a trabajar, ya el viejo y conocido Smith & Wesson. Vamos a colocarle nuestras municiones. Siempre me gusta trabajar con la munición Dumi, que es la munición color naranja, aunque a veces no sé qué color la está viendo usted allá, y la manera correcta de municionar el revólver, en el caso mío, yo soy zurdo. Luego, entonces, una vez termine de disparar, voy a utilizar el dedo gordo, los dedos gordos, ¿no? Los pulgares, para abrir, liberar el tapón y con este empujar, sacar y meter el speed loader de una vez. Este, uso el de la marca Safariland, que apenas toca, expulsa las vainillas enseguida. ¿Sí las ves? Estas son de entrenamiento. ¿Listo? Ya lo tenemos aquí, para darle un toque más de realismo al asunto. La misma operación. El bandido, montalo por favor. El atras, listo. El bandido está en esta posición, apuntándome a mí. ¿De acuerdo? Lo mismo. Salgo, salgo de la línea, ahí va a haber el disparo. Yo, cuando escucho el disparo, agarro el tambor. Aquí sí podemos mostrarle a usted. Por favor, dispare. Vamos a acercar un poquito más. Dispare, por favor. ¿Ves? Dispare. Mientras el martillo no haga el recorrido y regrese de nuevo. Ya lo tenemos aquí en acción doble. En esta acción doble, él no va a disparar. Dispare. ¿Correcto? Entonces, como está aquí, ya a mí, ya me queda más fácil, ¿verdad? Poder ejecutar una técnica para quitarle el arma, bien sea esta, o otros lo hacen aquí. Bueno, lo que usted quiera hacer, o como le salga en ese momento, si lo tiene agarrado, va a golpear. Pero eso es lo que a usted le enseña, no lo que yo le pueda decir acá, porque se necesitaría, perdón usted, tiempo para yo enseñar las técnicas realmente, y en un video no creo que sea lo más correcto que yo le diga a usted, mire, hagamos esto y esto, no, no, no me gusta ese tipo de instrucción así. Eso por un lado, si te sacan el revólver, ya, de esta manera, y tú lo prendes enseguida, no va a haber tiro que salga. Ahí lo prendiste de una vez, no va a haber tiro que salga y ya empieza. Pero ahí va a empezar algo simpático, cuando usted agarre aquí, ¿qué va a hacer él? Él va a empezar a tirar y va a empezar a golpearme acá con esta mano, entonces, trate usted siempre de protegerse. Es muy complicado, usted nada más va a tener una sola oportunidad para hacerlo, porque si sale mal, lo van a matar. Entonces, tiene que tener muchísimo cuidado con esto. Yo estoy haciendo este video de demostración porque lo han pedido ustedes, vuelvo y lo repito. Pero a nadie le estoy aconsejando que haga esto, porque esto va a ser, puede terminar muy, pero muy, muy mal. De acuerdo, ese es el tema con el revólver entonces. Yo creo que ya quedó entonces aclarada toda la situación de cómo quitar un arma, cómo sería la manera. Se me olvidó una, esta sí la voy a hacer aquí. Y es, en esta posición, tratar de meter la mano dentro, en el espacio que queda entre el marco y la aguja percutora meter aquí. Pero claro, que cuando suelten, aquí se le va, mire quedó marcado, ahí se le va a enterrar a usted la aguja y va a ser muy, pero muy doloroso. Entonces, bajo ningún motivo estoy invitando a nadie a que vaya a quitar. Ustedes querían ver cómo era la manera para quitarla y ahí se los estoy mostrando. Tienen que asegurar el arma para que no pueda disparar. Aquí, mientras no haga el recorrido, no va a disparar jamás. Si tiene uno arriba, agarro, suelta uno, ¿verdad? Pero aquí ya no sale el otro tiro. La pistola igual está montada, suelta el tiro que tiene, pero si tiene, si le agarro la corredera, la voy a trabar. De manera pues, mis queridos amigos, no siendo más, ni tampoco menos, les mando un abrazo fraternal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!